Hola, soy Tom Tucker. Hoy Diane no puede estar con nosotros. ¿Dónde está Ollie? ¡Fuerta! Gracias, Ollie. Sí, Diane ya no está entre nosotros. Un desconocido le disparó después de que ella cometiera una serie de asesinatos. Les presento a la nueva presentadora, Joyce Kiry. Bienvenida, Joyce. Gracias, Tom. Vaya, pareces muy nerviosa. Hoy un conductor borracho huyó tras atropellar a unos peazones en el parque de Cuajo. Hay dos niños desaparecidos. ¡Yo acabo de pasar por ahí!